Con el fin de combatir los problemas de sobrepeso, diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas, la Unidad de Especialidades Médicas en Zacatecas realiza cursos y talleres de nutrición, alimentos saludables, para el público en general y que ayuda a un buen desarrollo de la población, como señaló la nutrióloga Lisbeth Sánchez. Realizamos de dos a tres talleres por mes, es entre pláticas, orientaciones nutricionales y talleres de cocina saludable. Bien, ¿qué manejamos? Lo que se trata es de enfocar o orientar a los pacientes a tener una buena salud, a tener una buena alimentación. Recordemos que siempre los tres pilares para una buena salud es alimentación 100%, actividad física y estilo de vida. Dentro de la alimentación nosotros manejamos pláticas acerca de alimentos funcionales, de cómo leer las etiquetas nutrimentales, qué alimentos pueden evitar o qué alimentos deben de consumir en su mayoría, qué ración o qué cantidad del alimento es la recomendable de acuerdo a su talla, edad, peso. Este tipo de talleres va enfocado o va dirigido a toda la población en general. Manejamos lo que son aquí a los pacientes, se les da como un recordatorio para cuándo pueden venir a la plática, cuándo va a ser la plática y el horario que se maneja, pero nosotros también manejamos que pueden traer a familiares, amigos, a gente, para que la gente sepa qué centro de salud puede asistir o qué tratamiento puede llevar e inclusive ingresar como paciente. Entonces, lo que tiene que hacer la madre de familia es acudir a cualquier centro de salud, inclusive si no puede ir, por ejemplo, con un particular o médico o nutriólogo o lo que sea, en centros de salud con sólo el plato del bien comer que nos expliquen las raciones, cómo combinar los diferentes grupos de alimentos que tenemos y qué ración o qué cantidad es adecuada de este alimento es más que suficiente y nosotros llevarlo a la práctica. Como te digo, aquí pueden venir las personas que, aunque no tengan seguro popular, todo eso, de preferencia personas de bajos recursos de cualquier nivel, que estén interesadas en su salud, en su salud, en su alimentación y dependiendo de los requisitos que cumpla o ciertos requisitos que tenemos que tomar en cuenta nosotros, se ingresan a la clínica y puede llevar un tratamiento integral, que quiere decir que es médico, enfermera, nutriólogo y psicólogo. Entonces, dentro del tratamiento integral se manejan talleres, se manejan orientaciones, pero pueden venir cualquier persona. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Oscar Hernández.